www.achiras.net.es, el portal de Girón. ¿Qué significa para usted el Día del Niño? Para mí es algo maravilloso porque todos los niños debemos tener algo como sus celebridades. Tenemos que celebrarnos a nosotros mismos por lo que hacemos, por lo que estudiamos. Una festividad como también por decir el Día de la Madre o el Día del Padre, como le digo, en otras palabras, es como una celebración, como un cumpleaños para nosotros, algo así. El Día del Niño para mí sería como un día de felicidad, que entre nosotros mismos nos festejamos y que sería un día de que todos tenemos que tener respeto contra todos y no solamente hoy, sino todos los días. El Día del Niño para mí es como si hubiera sido una fiesta entre todos los niños. Este Día del Niño está bien, pero hay otros niños que no son festejados, son mandados en nuestro día a trabajar y todo eso. Pero el Día del Niño no debe ser solo un día, deben ser todos los días, porque los niños somos los futuros dirigentes de la patria. El Día del Niño es una celebridad para todos los niños, que la pasen muy bien, que se diviertan en este día tan especial para ellos. ¿Se respetan los derechos de los niños en Girón? Algunas veces no, algunas veces sí. Ellos como algunos ya de 10, 11 o 12 años ya están con Facebook, Reddit y ni siquiera cosa más, suben cosas que ellos ni siquiera saben. Y otros ya no sé quién les meto como amigos o ya les hackean. En fin, ellos, porque ya les comienzan a seguir, después de un reto ya les cogen, les violen y se termina. A veces sus padres los mandan a vender y no les importa si les pasa algo con tal de que ellos traigan el dinero. En así es que a algunos niños sí les dan todo lo que los niños deberían tener y otros no, porque a veces por el factor económico. Algunas veces a unos niños los maltratan, otros niños los pasan muy bien porque tienen dinero y otros necesitan la necesidad de los demás. Por ejemplo, en los buses de aquí, de este cantón, cuando estamos viajando a Cuenca, nosotros estamos sentados en nuestro asiento reservado y los señores nos hacen parar para que otra gente más joven se siente, mandándoles a trabajar, porque aquí he visto que hay jóvenes que trabajan, sí, a veces en la construcción, también mandándoles, también no haciéndoles estudiar, sacándoles de la institución para que estén trabajando, no les dejan jugar, no les dejan hacer lo que ellos deberían hacer en su derecho. En Girón, ¿conoce usted qué institución vela por los derechos de los niños? Aquí no. 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 El Copinaca. Diciéndole la verdad, no conozco. No.